Arpa Vieja Legendaria Arpa Vieja Legendas Arpa Vieja Legendas En mi patria Venezuela Sigo buscando una estrella Y por ella voy luchando Y toditas mis canciones Seguirlas promocionando Por radio y televisión Las quiero escuchar sonando Quiero ganarme un cintial En la música llanera Y casi lo estoy logrando Con paso firme y pa'lantes Que sigo caminando El rumbo para la cima Casi lo estoy alcanzando Caballo no te detengas Te voy a soltar la rienda Para seguir galopando Por ciudades y pueblitos Vamos a ir trajinando Se observa la luz del triunfo Ya casi vamos llegando Muchos quieren humillarme Y hasta tratan de callarme Pero no lo están logrando Con paso esperanzadores Que yo sigo cantando Como se dice en mi tierra Que la pelea es peleando El público se estremece Y el ambiente se enriquece Cuando yo llego embarrando Canto joropos recios Y ver muchachas bailando Si no canto un pasajito Para verlas suspirando Son costumbres de mi llano Y donde quiera que ando Las sigo representando Porque fue quien me formó Sus frutos voy cosechando Y sé que gracias a él Mi sueño lo estoy logrando Ahora para concluir Me tengo que despedir Y siempre le voy recordando Les llevo en mi corazón Como potro relinchando Señores cuenten conmigo Con ustedes voy contando Nunca voy a desmayar Voy a llegar al final A todo lo largo y ancho Reflexión, copla y mensaje Es lo que les voy dejando Represento con orgullo Al folclor venezolano